Para hablar de este tema vamos a saludar a la licenciada Melina Abella, a quien le agradecemos estos minutos. Melina, ¿cómo te va? Bienvenido a Todo Se Ve, Agustín te saluda. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bueno, buen día para todos. Bueno, ¿cómo lidian los chicos con esta realidad, con esta necesidad de ser exitosos siendo tan jovencito y que lo vemos por las redes? Sí, sí, cada vez son más los chicos de 14 años en adelante, ¿no? Sobre todo, o sea, en esa franja etaria, donde justamente también hay un estudio en Estados Unidos, pero lo vemos acá también clínicamente, ¿no? Donde se empiezan a exigir, ¿no? Es decir, ante tanta demanda y obviamente tanta oferta también, ¿no? Las redes sociales, ver a algún cantante, ver a algún youtuber, ver a alguien que es exitoso, creen que lo que hacen ellos, no pasan todos, todos los chicos, pero algunos de ellos dicen, bueno, entonces yo soy un fracaso, porque si fulano hizo esto, ¿no? Porque yo no puedo hacerlo. Entonces empiezan a aparecer una angustia, ¿no? Exacerbada, obviamente, llevan a consultas a psicología, esto está clarísimo, pero bueno, estas emociones negativas encontradas, ¿no? En estas franjas etarias que realmente está provocando mucho malestar, sobre todo a nivel social, emocional y, bueno, el aprendizaje también se ve afectado, ¿no es cierto? Ahora, licenciada, ¿cómo hacemos también para poder apoyar? Ejemplo, tenemos hijos, sobrinos que están muy ilusionados con cantar, porque saben bailar, porque juegan algún deporte y ellos quieren ir a todas las pruebas, a todos lados, y están emocionados con eso e están ilusionados. ¿Cómo podemos apoyar, pero también brindándoles realidad, ¿no? O sea, no todo sí, sino un marco de realidad a las expectativas. Tal cual. Los psicólogos siempre sugieren, ¿no?, bajarlos a la realidad sin justamente frustrarlos, ¿no?, acompañarlos en que, bueno, hay gente que tiene mucho talento para ciertas, ¿no?, tareas o actitudes, o hablar o lo que sea, o desenvolversas de alguna manera, pero que no todos somos iguales, ¿no? Y que también está bueno, de alguna manera, que ellos se enfrenten a alguna situación. Por ejemplo, bueno, vos querés presentarte a tal lugar o querés mostrar tal contenido en las redes sociales, bueno, tenés que saber qué puede pasar, que a la gente no le guste, que podés recibir críticas, y que también, ¿por qué no pensarlo también desde el lugar del error, no? Digo, si me equivoco, aprendo, ¿no? Entonces, tratar de acompañar al adolescente en lo que él quiera hacer, pero siempre explicándole, ¿no?, de que el error que se comete es normal y que también te deja un aprendizaje, y valorar un poquito más la autoestima, ¿no? De alguna manera, ser ese apoyo, esa contención positiva, que a veces, yo entiendo, hay padres que te dicen, la verdad es que mi hijo no me escucha, o sea, se encierra en la habitación, ¿no?, preadolescente o adolescente, y la verdad que se me hace muy difícil la conexión con él. De hecho, esto está planteado también por varios papás, ¿no? Entonces, lo que les digo en esos casos es, bueno, buscar una ayuda terapéutica también es posible, digo, ¿no? Hoy en día, la verdad es que el área de psicología está en auge, sabemos que los psicólogos no dan abasto después de la pandemia, y poder contar con herramientas, con espacios de orientación a padres, ¿no? Te estoy llevando más al área terapéutica, pero que me parece importantísimo también, ¿no?, para acompañar. Melina, hay números acá que son realmente alarmantes. El 45% de los chicos encuestados se sintió estresable día anterior, y el 38% sufrió ansiedad. ¿Cómo un adolescente de, qué sé yo, 15 años puede sentir ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué se le puede decir, no?, a ese adolescente que por ahí no entiende. Sí, sí, la realidad es que, bueno, acompañarlo siempre a justamente que entiendan que no todos somos perfectos, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con la sociedad y la sobreestimulación, ¿no? Hoy los chicos de esta época, comparado con nosotros, tienen lo que quieren a la distancia, ¿no? Quiero hacer esto y ven que en un clic se puede realizar, ¿no? Quiero cargar tal video y lo tengo ya de inmediato. O como padres le compramos el mejor teléfono o generamos de alguna manera esa ansiedad sin darnos cuenta, no estoy culpando. Pero el acompañar y el tratar de hacerles entender y de comprender, pero bueno, obviamente sí estos factores que pueden llegar a aparecer, sobre todo de que el chico te esté contando, realmente me siento muy mal mamá o papá en esta situación, o que lo veas muy encerrado en su habitación, que no quiere salir, o que no quiere jugar con los amigos, ¿no? Evitar esas instancias más sociales, de relaciones sociales, puede ser una alarma para vos, como papá o mamá, para decir, ¿qué está pasando acá? Voy a indagar un poquito más si antes no era así, ¿no? Tiene que haber un cambio en su actitud, sobre todo, que puede llevar a alarmarte. ¿Cómo te va, Carlin Diabla? Yo te quiero meter en el terreno de los cuidados, más que nada, con los chicos, tanto del papá como la mamá, porque hoy, bueno, vemos, por ejemplo, virales de adolescentes con un contenido que, bueno, por ahí, no sé si está autorizado por el papá o por la mamá, pero bueno, se está viendo muchos virales de adolescentes de 14, 15, 16 años con contenido realmente que, bueno, por ahí, en años anteriores no era muy común verlos. Exacto. Sí, sí, estas cuestiones virales que se vuelven en la plataforma puntualmente, ¿no?, por nombrar alguna TikTok, ¿no?, donde se generan challenges o desafíos, ¿no?, que empiezan a generar que el adolescente, bueno, ha llevado, sabemos, causas graves, ¿no?, de autolesiones, ¿no? Hay un montón de... que vuelvo a lo mismo, ¿no?, el poco control parental, vamos a hacer cargo ahí así a los papás, ¿no?, de que por ahí podés conversar con él sobre, bueno, a ver, ¿qué estás mirando?, ¿qué estás viendo?, ¿no?, fíjate que esto que está sucediendo no es positivo, no está bueno copiar esto. De hecho, hay muchos adultos, lo estuve viendo ayer en redes sociales también, que ponen o exhiben a sus hijos menores de edad, ¿no?, con situaciones X, ¿no?, de tirarle... veía uno de una feta de un queso, no sé si lo vieron, la verdad que no es nada gracioso, como exponen los chicos, ¿no?, ¿lo vieron? Entonces digo, esto está consumiendo tu hijo adolescente, y cree que está bien, porque si de pronto ven los comentarios y todos se ríen, ¿no?, entonces creo que el control parental ahí tiene que estar ajustando, ¿no?, a ver qué estás mirando, o hacer algún ahí control en la privacidad, ¿no?, de tu hijo a dónde va a ir, ¿no?, al momento de escrolear, que sé que es difícil, pero bueno, estar un poquito más atento, ¿no? Ahora, licenciada, voy a ese punto, ¿no?, porque hablábamos de los chicos sobreexigentes que después se frustran, y usted hizo referencia a una palabra clave, los padres. ¿Qué pasa con esos papás sobreexigentes que muchas veces tienen sus frustraciones y las llevan hacia los hijos y quieren que los hijos sean los mejores, que el hijo sepa cantar, aunque no le guste música, y empiezan a proyectar toda su frustración en ellos? ¿Cómo hacemos? Sí, en esos casos conozco varios, esto de se sacó un 9, y lo reté, ¿cómo lo retaste? Yo como psicopedagora, te digo esto y decís, pero se sacó un 9, bueno, pero estaba para un 10, porque él sabía, y ese chico entra a mi sesión llorando, ¿no? Papá, mamá me dicen esto. La realidad es que ahí yo siempre me apoyo mucho en los psicólogos, yo como psicopedagora tengo herramientas, pero limitadas, entonces los mando, igual no todos van, ¿eh? Trato de convencerlos de que vayan a un espacio de orientación a padres, con la excusa por ahí de, bueno, mirá, si vos querés ayudar a tu hijo, ¿por qué no vas vos al espacio de terapia? En realidad tendremos que, sin expresar, ¿no? Pero con todo respeto, el tratamiento psicológico tiene que ser para estos papás que realmente, sí, no sé por qué sobreexigen tanto, quizás es algo interno como uno dice, ¿no? Pero realmente tiene que ser tratado porque estos chicos claramente no, nada, está generando una cuestión muy, muy negativa en su ansiedad, en su formación emocional de su conducta después a largo plazo, porque ese chico después va a ser, imagínate, sumamente, puede entrar en un cuadro depresivo.